Esta es nuestra imagen del día. Hoy se cumplen exactamente 21 años de la firma del contrato de la reconstrucción del edificio del Banco de la República. La reconstrucción tuvo un costo de 1.500 millones de pesos y se le adicionaron 1.300 millones más, que generaron un rendimiento de 105 millones. La justicia espectáculo no ha fallado por la rentabilidad mediática que representa este caso, adicional a los intereses políticos que se estarían moviendo detrás de quienes detentan los hilos del poder en las altas esferas nacionales. En este caso, por lo menos 12 personas han sido procesadas, entre quienes se cuentan Manuel Bustillo, Guillermo Honisberg, Bernardo Hoyos, Fernando Torné y Carlos Bell, entre otros. De los 12, por lo menos la mitad ha estado en la cárcel. No es posible que en 21 años no haya habido un fallo, y de acuerdo a cada coyuntura política se libren nuevas órdenes de captura, con gran despliegue fotográfico de primeras páginas, mientras que en otros casos, de ocurrencias pasadas y recientes mucho más graves, se omitan publicaciones cuando se lesiona enormemente los intereses del erario público y ciudadano. ¿Qué tan complicado puede ser un proceso cuyo peculado solo suma 105 millones de pesos? Lo increíble de todo es que este proceso ha sufrido varios traslados y se encuentra radicado en Bucaramanga. Se ha sabido que los soportes de los 105 millones de pesos existen, y el caso ha prescrito para algunos procesados que no han sido desvinculados del caso.